Tres son las causas más importantes que está afectando la relación y la salud mental de los duranguenses. La primera que tiene que ver con las adicciones. Por desgracia, Durango y sobre todo Durango Capital es una ciudad metropolitana que realmente tiene problemas muy severos con drogas y más sobre todo con drogas duras. Lo que está afectando a una gran cantidad de familias. En ese sentido también dio a conocer las otras dos causas que han finalmente incrementado el tema de los suicidios en el estado de Durango. La segunda causa que está afectando a los duranguenses obviamente es el tema de la pobreza. No estamos hablando únicamente del desempleo que por desgracia también nos está afectando como entidad, sino también la pobreza salarial. Es decir, los salarios que actualmente perciben una gran cantidad de familias duranguenses, la mayor parte de la cantidad de familias duranguenses, no alcanza para sustentar a la familia en general. Y el tercero, que hay una muy poca convivencia de la sociedad. Hay prácticamente ya ahora con el uso de los medios de comunicación, los teléfonos celulares, hay muy poca comunicación entre padres e hijos. Un problema sin duda complejo y donde se requiere la actuación por parte de los entes gubernamentales, pero también con la coparticipación por supuesto de la sociedad, especialmente en temas como las adicciones y el desempleo. Un problema sin duda complejo.